En un encuentro con medios de comunicación, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, dio a conocer en conjunto con otros servicios públicos, representantes del área privada, académica y comunidad, el Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén Patagonia, la cual es presidida por el director de Corfo. Bueno, el día de hoy quisimos compartir con ustedes, con la prensa regional, junto a los directores del Programa Estratégico Regional de Turismo, porque efectivamente estamos en una instancia clave, como lo comentábamos, en cuanto a poder concretar y definir las distintas iniciativas estratégicas que han sido desarrolladas, identificadas para poder buscar financiamiento a nivel central y poder ejecutarlos en los próximos años. El objetivo central es posicionar a nivel nacional y a nivel global, ¿cierto?, el destino de Aysén, el destino de turismo de Aysén Patagonia, como un destino basado, ¿cierto?, en un turismo de naturaleza, de aventura, y centrado principalmente, ¿cierto?, en el desarrollo de los parques nacionales, en las áreas silvestres nacionales, y en la carretera austral. Y también, como lo comentábamos en nuestra conversación, es poder incorporar el componente de desarrollo tecnológico, de innovación, en estas distintas iniciativas que están siendo trabajadas por el directorio. En la oportunidad se dio a conocer la versión año 2025, ya que la región de Aysén es un destino conocido internacionalmente como la Patagonia de Chile. El presidente del Perturismo comentó a nuestra casa televisiva del convenio de cooperación en términos entre Chile y España. Hace una semana atrás, el gobierno de Chile y España, a través de sus ministerios de Economía, firmaron un memorándum de entendimiento, un convenio de colaboración en materia de turismo en varios ámbitos. Y lo que quisimos destacar hoy día, lo que conversamos, es que efectivamente en ese convenio, en un anexo de ese convenio, se incorpora una asistencia técnica, una cooperación desde el gobierno de España, a través de un centro especializado de innovación y desarrollo tecnológico, con la región de Aysén. Es decir, vamos a tener el apoyo, la colaboración, de este centro especializado de España, en materia de innovación y desarrollo tecnológico, en nuestra región, a través del programa de turismo que estamos desarrollando en nuestra región. Entre las acciones previstas se incluye la asistencia técnica de CEGITUR, para apoyar la implementación del desarrollo del modelo chileno, destinos turísticos inteligentes, así como la cooperación en el desarrollo de programas estratégicos, de especialización inteligente sustentable, impulsados por el gobierno de Chile.